La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien hermanos y hermanas, hoy es domingo 24 de noviembre Celebramos la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo El Santo Evangelio tomado según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43 Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas Diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo Si Él es el Mesías de Dios, el elegido También los soldados se burlaban de Jesús Y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo Que decía, este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados Insultaban a Jesús, diciéndoles Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos Pero este ningún mal ha hecho Y le decía a Jesús Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí Jesús le respondió Yo te aseguro Que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Hermanos y hermanas En la solemnidad de Cristo Rey Nos hace ahora tocar el corazón Contemplando como este reinado es tan distinto a los reinados de los poderosos de este tiempo Y ya Jesús había dicho Los reyes de las naciones los tiranizan Y los tratan como si fueran sus dueños Entre ustedes que no sea así ¿Cómo fue Jesús? Un servidor fiel Un comunicador fiel de la palabra Del mensaje del Padre Vino para restaurar vidas de hombres y mujeres Que habían sido excluidos y marginados Tocaba sus llagas Tocaba sus enfermedades Perdonaba sus pecados Los incorporaba con nueva vida a la comunidad Aquella gente glorificaba a Dios Esta manera de ser y de servir Es lo que le llevó a Jesús a ser crucificado Y allí este Rey servicial Este Rey cercano Tan distinto a aquellos reyes que tenían un aparato de guardaespaldas Que impedían se encontraran a la realidad de los pobres Nos va a decir Cómo se reina Cuál es esta manera nueva de entender a Dios Este Rey cercano Amable Misericordioso Compasivo Benevolente Es el que nos ha visitado Y hoy contemplamos Este Rey No sentado en un trono Sino con manos extendidas en una cruz Por fidelidad al proyecto de su Padre Por ser obediente y consecuente con la palabra Pudo haber renunciado Pudo haber renunciado y se mantuvo fiel Firme Y el Padre le ha dado la razón Y lo ha resucitado Este Rey hermoso es el que celebramos hoy Y como cristianas y cristianos Estamos invitados E invitadas A poner por obra Esto que de Él Hemos aprendido Esto que Él nos sigue animando Porque está vivo Y la mejor manera A lo mejor será como este hombre crucificado A la par de Él Diciéndole Acuérdate de mí Señor Que te necesito Y Él le va a decir esta palabra profunda Hoy Estarás conmigo en el paraíso Palabra para nosotros Hoy que me escuchas Hoy que me confías Yo he venido para que tú tengas vida Y la tengas en abundancia Este hoy de Jesús Se cumple hermano o hermana Que nos comprometamos con este Rey del Reino Para ser transformadores de la historia Para comunicar solidaridad y justicia Para comunicar y ser defensores de la verdad Para que nos amemos Y caminemos según nuestra fe en Él Este camino de coherencia Es lo que han hecho los santos y las santas Hombres y mujeres que han creído En este reinado de Dios Con tal Rey Con tal forma de ser de Jesús Así nos lo ha testificado Monseñor Oscar Arnulfo Romero Nuestro Santo Que se ha unido a esta entrega de Jesús Que se ha unido a este modo de ser de Jesús Y que se ha mantenido fiel Y ha vivido lo que Jesús vivió Hagamos esta entrega hermanos y hermanas Contemplando al Crucificado Que ahora también está resucitado Y camina en medio de nosotros Animándonos en la esperanza Para que pongamos en evidencia La llegada de este reino Que así sea Que el Señor les bendiga Y les guarde Y nos anime a todos A construir el reino de Dios A la manera de Jesús Nuestro Rey Tan cercano Tan amable Tan bondadoso Misericordioso Paz y bien La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna